Marcos capítulo 9, versículo 16, hermano. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la compañía dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo despedaza y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, él es Jesús, les dijo, Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traérmele. Y se les trajeron, y como les vio, luego el espíritu les desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que creyere todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Padre, le damos gracias una vez más en esta mañana por su palabra. Porque es su palabra la cual sigue transformando el corazón que anhela ser transformado. Es su palabra, bendito Dios, que le da fortaleza al que busca fortaleza de parte de usted. Es su palabra, eterno Dios todopoderoso, que nos ha dado el poder, bendito Padre, para de cierto tener victoria en nuestras vidas. Y en esta mañana le ruego que siga tocando en nuestras vidas, siga tocando en nuestro corazón, y siga llevando a cabo aquello lo cual es su propósito, en nuestras vidas de cada uno de nosotros, eterno Dios. En su gran misericordia, Padre, en esta mañana le rogamos también que de cierto esa paz suya que sobrepuja todo entendimiento, que guarde nuestra mente y nuestro corazón en Jesucristo. Aleluya. Y bendito Dios todopoderoso, le rogamos que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta mañana, sino que atamos a este ladrón y la expulsamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, rogándole que la sangre poderosa de Jesucristo, aleluya, cubra nuestras mentes y nuestros corazones una vez más en esta hora. Y de cierto le rogamos, llene nuestros corazones de ese gozo y de esa paz que solamente su Espíritu Santo puede compartir en nosotros, eterno Dios, aleluya. Y Padre, gracias le damos por ser el Dios de nuestra salvación, que de cierto usted no nomás nos salvó, pero usted ha traído liberación sobre la vida de cada uno de nosotros que le hemos buscado de usted, Padre, de ser libres, eterno Dios todopoderoso. Y de cierto usted ha fortalecido la fe de uno, Padre, para creer su santa palabra, que su palabra es palabra de verdad, eterno Dios. Y por eso declaramos una vez más en este día, en esta gloriosa mañana, bendito Padre Celestial, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre, aleluya, amén, y amén, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, amén, aleluya. Lente de lado este mensaje, la fe de un padre. Y de cierto, hermano, en esta vida que nosotros estamos viviendo, es menester que nosotros tengamos fe. Pero no fe en cualquier cosa, hermanos, sino que fe en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que verdaderamente sigue transformando el corazón de uno, cuando uno verdaderamente busca de Dios, hermano. De cierto, debe de existir en la vida de un cristiano, hermano, ese hambre y esa sed para más de Dios en su vida. Aún como padres, hermano, y este día que celebramos el Día de los Padres, pues estaremos celebrando nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero como padres, para nosotros es importante que sepamos a dónde ir cuando necesitamos ayuda espiritual, hermano. De cierto, muchas veces hay ocasiones donde corremos a los males lugares, hermano. Donde no hay consuelo ahí. Pero donde sí podemos encontrar consuelo es cuando venimos delante del Todopoderoso, hermano, de nuestro Padre Celestial, derramando de nuestro corazón delante de Él. Y de cierto, Dios siempre le dará paz, hermano, a uno. Dios siempre le dará la fortaleza que uno necesita, le traerá la salvación, a uno le traerá hasta la liberación que uno necesita en su vida, hermano. Y, no, la primera cosa que de cierto nosotros debemos de buscar es de Dios, hermano. Yo sé que en ocasiones le fallamos a Dios, hermano. Yo sé que en ocasiones en vez de ir primeramente a Dios, vamos a otras cosas también, hermano. Buscando, buscando, you know, buscando a ver si podemos encontrar un remedio bueno que me pueda ayudar. Y al último ya cuando esas cosas no funcionan, entonces como que vamos buscando de Dios, hermano. Dios nunca debe de ser el segundo lugar en nuestra vida, sino que siempre debe de ser el primer lugar en nuestras vidas, hermano. Y, no, en nuestro caminar con Cristo, hermano, hemos llegado a comprender y debemos de haber llegado a comprender y saber que Él es la única esperanza que nosotros tenemos en esta vida, hermano. Y muchas veces como cristianos nosotros no comprendemos eso y no lo vamos a comprender hasta que verdaderamente no hemos pasado tiempo en esa palabra, hermano, que nos describe a nosotros que Jesucristo es la única esperanza que nosotros tenemos en la vida. Y de cierto, cuando estamos jóvenes, hermano, cuando estamos inmaduros, esto no tiene ningún sentido para nosotros, no le comprendemos. Porque no hemos llegado a ese punto de nuestra vida, hermano, que reconocemos que la única esperanza que uno puede tener es en el Todopoderoso, hermano. Sabiendo que Él es el único que puede ayudarnos a superar los obstáculos que se enfrentan en nuestras vidas diariamente, hermano. Ya cuando llega todo ese tiempo de tu vida, hermano, aún te das cuenta que aún no importa cuántas otras cosas uno trate de hacer, hermano. Si Dios no está en el retrato, si Dios no está involucrado en ese asunto, hermano, de cierto no vamos a tener éxito y en ocasiones vamos a fracasar también. Entiéndale que también Dios pondrá en la vida de los cristianos, de nosotros, hermano, pondrá también a un cristiano piadoso para que nos ayuden, aún para que nos guíen, hermano, a superar lo que se levanta contra uno. Y yo le digo que esa es una gran verdad, hermano. Cuando estaba joven en el Señor, hermano, yo y mi esposa, aún nosotros nos encontramos en condiciones que estaban medio dificultosas y verdaderamente ni le podía hablar a la policía, ni le podía ir con un médico, ni le podía ir con nadie, hermano, quien le pudiera ayudar en ese asunto, la única respuesta era Dios, hermano, la única respuesta era Jesucristo. Cuando te encuentras en un estado de opresión, de depresión, oh, sí, hermano, puedes ir con un médico, te van a dar un liacho de píldoras, hermano, para que no te sientas oprimido, deprimido y desanimado, hermano. Pero qué te va a hacer eso, todo lo que estás haciendo, destruyendo tu vida. No me malentiendas, yo no estoy contra estas cosas si verdaderamente lo necesitas, hermano. Pero yo creo que aún cuando uno no busca de Dios, en ese problema es donde cae, hermano. Y me acuerdo que Dios puso personas en nuestras vidas, hermano, para que nos ayudaran, para que nos ayudaran a salir. Y el problema era espiritual, hermano. El problema era opresión, depresión y diabólico, hermano. Y no había nadie. Y estaban en una iglesia grandota, hermano. Y lamento decirle, hermano, le decía al pastor, yo necesito que venga a mi casa, yo necesito que tú vengas a orar por mi casa, yo necesito que vengas a orar por nosotros. ¿Y sabe qué era la respuesta? Dios es testigo, hermano. La respuesta fue, unge a tu padre con aceite y todo estará bien, y hace una oración y todo estará bien. Hermano, tú te puedes echar todo el aceite que quieras y el diablo no se va a ir. Hasta que no lo confrontes. ¿Aló? Y créeme, he pasado por ahí, hermano. Por otro pedazo, por diferentes cosas, hermano, terribles en nuestra vida, en nuestra caminar con Jesucristo. Y aquí estamos todavía, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones a él primero, hermano, todo te va a salir bien al fin. Y Dios puso a estas personas en nuestra vida que practicaban ya la liberación, hermano, y nos ministraron y ministraron por una temporada, hermano, hasta que se rompieron los yugos de nuestras vidas, hermano. Y por eso ahora cumplimos lo que cumplimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso personas piadosas en nuestra vida para ayudarnos, hermano, para guiarnos, hermano. Y yo sé que muchas veces no queremos que nadie se dé cuenta de mi vida personal. Y déjame decirle, eso está mal, hermano. Y no es que uno quiera saber tu vida personal, hermano. Pero la cosa es que si tú estás sufriendo de algo y tú piensas que nomás ignorándolo se va a ir, déjame decirle, hermano, está bien equivocado. Está bien equivocado. Es como decirle, el diablo no existe, el diablo no existe. Y ahí está enseguida de ti, hermano. Y no se va a ir. No importa cuántas veces tú digas que no existe, no se va a ir, hermano. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermano, como padres en este día? Tiene mucho que ver. Porque nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad no es que se la delegamos a la mujer. ¿Aló? No que dijamos, ay, pues, ¿cómo es el dicho, hermano? Anda y dile a tu mamá. Anda y pregúntale a tu mamá. ¿Qué tú quieres? Anda y pregúntale a tu mamá. ¿Me dejas ir a la tienda? Anda y pregúntale a tu mamá. Oye, hermano, pues, ¿qué pasó allí? Estamos como acá, ¿no? Que deja que la mujer haga todo y la mujer estaba destruyendo el reino. ¿Cuál él tenía, hermano? Era mujer mala. Yo no te digo que, hermano, ustedes son malas, ¿ok? Estoy hablando de la Biblia, ¿ok? Yo estoy hablando de la Biblia. Yo no estoy hablando de ustedes en este día, pero le estoy dando ejemplos, hermano. Que nosotros como varones, como padres, Dios nos ha puesto en ese lugar de cuidar nuestras familias y de levantarnos cuando tenemos que levantar y dejar de ser flojos, hermano. ¿Aló? Yo sé que muchas veces lo que tenemos que decir, hermano, de los púlpitos, la gente no quiere oír porque quiere un mensaje motivador. Pues yo le estoy motivando en esta mañana. ¿Amén? Le estoy motivando que deje uno de ser flojo, hermano, y se levante espiritualmente delante de Dios y cumpla el propósito de Dios en su vida, hermano. Y uno, vemos en la historia de un, esta es una historia, hermano, de un padre, ¿ok? Y este niño, desde niñez, se endemonió, hermano. ¿Y cómo se endemonió? Pues la Biblia nos dice. Pero este padre está bien desesperado, hermano, y desesperado sí estarías tú también. Déjeme decirle. Cuando puedes ver a una persona y no puedes hacer nada y buscas qué es lo mejor que tú puedas hacer, hermano, y no importa lo que tú cales, le trates y nada funcione, hermano. Y tú sabes, te das cuenta que la única respuesta es Jesucristo en ese asunto, hermano. Y estaba desesperado, los trajo con los discípulos de Jesucristo, desierto yo de Jesús, hermano, y dijo, pues lo voy a llevar con él, porque yo he ido, que este echa fuera de demonios, este sana la gente, los cojo, los hace andar una vez más, eso a los ciegos les da la vista, pues déjame ir con él, que me ayude con este hijo que tengo. Pero Cristo estaba en el monte de la transfiguración, hermano, y venía descendiendo en ese día para abajo cuando este hombre se presentó, y aún se lo llevó a los discípulos, y los discípulos, hermano, en vez de echar fuera el demonio, no podían echar fuera el demonio, y aún estaban discutiendo con los religiosos de ese tiempo, hermano. Y ahí es donde le fallamos también. Porque muchas veces, hermano, en vez de llegar al punto de lo que tenemos que hacer, nos ponemos a discutir, tratando, pensando que uno tiene la mejor respuesta para las cosas, hermano. Déjame, dice, la mejor respuesta es Jesucristo, hermano. Y desierto, el diablo conoce quién es Jesucristo, hermano. Y el diablo debe de conocer quién tú eres también, hermano. Y si tú eres fiel en Cristo, él va a saber que tú eres fiel en Cristo, hermano. Y si eres infiel a Dios, varón, escúchale, el enemigo también lo sabe si eres infiel a Dios, hermano. Y por eso muchas veces no podemos tener la victoria que nosotros anhelamos en la vida, en este caminar con Jesucristo, hermano, porque todo tiene que ver con la relación que uno tiene como padre con el Todopoderoso, hermano. Y desierto, ahí el padre le trajo a los discípulos, y los discípulos probablemente atentaron, hermano. Probablemente estaban haciendo el esfuerzo de echar fuera este demonio y no podían conquistarlo, no podían, no tenían poder sobre él, hermano. Acuérdense que Cristo le había dado poder a sus discípulos, hermano. En tiempos pasados los envía dos por dos y en cantidades y les dio tres cosas. Precar el Evangelio, echar fuera el demonio, están a los enfermos, hermano. Les había dado, les dio la autoridad, hermano. Y cuando les dio la autoridad, no se las quitó cuando regresaban para atrás, hermano. A Dios nos ha dado a nosotros los varones la autoridad, hermano. La autoridad de proteger nuestras familias, hermano. De orar por nuestros hijos, no importa qué tan rebeldes sean, hermano. Reprender esa rebeldía de sus vidas. Y si su matrimonio no está como debe de estar, usted debe de orarle a Dios, sana mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Que esté en la manera que usted quiere que sea este matrimonio. De cierto, muchas veces y no le queremos echar la culpa a otras cosas, hermano, sin saber que la culpa nosotros mismos la tenemos. Y cuando llegamos a comprender eso, pues nos da mucho provecho en nuestra vida, hermano. Entiéndele que este padre, cuando Cristo le dijo, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Este padre tenía fe, hermano. Pero le hago esta pregunta, en el que le voy a decir, ¿será esta la misma fe que nosotros como cristianos tenemos, hermano? Verdaderamente, ¿este es el tipo de fe que nosotros tenemos, hermano? El padre tenía fe para creer. Eso sí nosotros lo tenemos, ¿ok? para creer que Jesús podría expulsar el demonio de su hijo, hermano. Pero, ahí está como el chivo, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo luchaba por creer que eso fuera posible. Ahí hemos estado nosotros también, hermano. Y si nosotros dijimos que nunca hemos estado en este lugar, que somos mentirazos delante de todo poderoso, hermano, porque nosotros ahí hemos estado. Y yo le he platicado cuando mi hijo mayor estaba enfermo y ahí estaba yo, hermano, que creo, no creo, hará o no hará. Y les doy esto, no les doy esto y al fin, pues uno tiene que hacer la decisión que Dios les manda, ¿verdad? Este padre tenía algo de fe, hermano. Pero su confesión a Jesucristo reveló su confusión interna. En otras palabras, estaba bien confusión de este hombre, quería creer y creía y no sabía si iba a pasar o no iba a pasar, hermano. Y sus dudas que mostraban que su fe no era una fe auténtica, sino una fe imperfecta, hermano. Tenemos nosotros una fe imperfecta delante de Dios, hermano. Y sí, porque dijimos que tenemos fe, pero verdaderamente creemos nosotros que Dios está capacitado hacer por uno lo que uno necesita, hermano. Y si Dios se tardara, hermano, podemos seguir creyendo que la cosa es posible con Dios. Y si ahí es donde nosotros le pagamos a Dios como hombre, como mujer, como padre, le pagamos a Dios porque sí tenemos esto que creemos que es posible con Dios, que se lleve a cabo este milagro, pero aún si se tarda mucho como que vamos, le va disminuando esa fe que se supone que teníamos en nuestras vidas, hermano, y hasta que llegamos al punto que dijimos yo no creo que Dios me va a ayudar. Y ahí en ese punto, hermano, es donde el enemigo nos ha vencido. Y uno dirá, no, el diablo no tuvo nada, sí tuvo mucho que ver, hermano, porque te hizo pensar que Dios no iba a hacer nada por ti. Y cuando ese pensamiento llegó a tu mente y tú lo creíste, hermano, y actuaste en ese pensamiento, entonces el enemigo ganó sobre tu vida, hermano. Aún en Marcos, capítulo 9, versículo 18, ¿qué nos dice? Y está hablando del padre de lo que le acontecía al hijo, hermano, dice el cual donde quiera que le tomaba, le despedezaba y echaba espumarajos y crujía los dientes y se va y se va secando y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron echar ese demonio fuera, hermano. No, muchas veces nosotros podemos pensar, hermano, y esto sí es posible, ¿ok? Podría ser que como este padre miraba cada vez que ese niño se manifestaba, se endemoniaba, hermano, se manifestaba ese demonio que aún él tenía que tratar con él, él tenía que cuidarlo, tenía que sacarlo del agua, sacarlo del fuego, hermano, donde el demonio lo aventaba y eso también en parte podía haber tenido algo con esta fe de este varón, hermano, de este padre, que de cierto cuando uno ve la cosa, hermano, uno se ve como que habrá o no habrá razón, habrá o no habrá rescate, habrá o no habrá una posibilidad que algo pueda acontecer sobre este niño que pueda ser libre, de cierto como padres debemos comprender que podemos encontrar nosotros con estas situaciones en nuestras familias, hermano, que pueden parecer desesperadas porque las vemos con ojos naturales, hermano, yo creo que la mayoría de nosotros como padres hemos estado ahí, hermano, cuando nuestros hijos no se comportan como se deben de comportar y quién es el que lleva el dolor, el padre, la madre, porque están viendo lo que están haciendo que no deben de hacer y se les da la advertencia pero son medio duros de cabeza que no quieren comprender, hermano, porque usted sabe que cuando usted ya es padre y ya es madre y usted está ya más grande de edad y ellos son jóvenes, usted sabe que ellos lo saben todos y nosotros no sabemos nada, eso ha sido el dicho muchas veces de la juventud hermano que le dicen a sus padres tú no sabes nada, como que ellos son bien inteligentes hermano, pero déjeme decirle no son, a mí sí tiene una forma de inteligencia si están creciendo hermano, si están aprendiendo pero no tienen esa sabiduría, no tienen ese conocimiento que usted que usted como padre usted como madre ya ha tenido ya ha pasado hermano pero espera uno que al pasar el tiempo van a comprender hermano y muchos si comprenden hermano esas cosas entiéndele que en este asunto hermano aquí es donde nosotros como padres tenemos que clamarle a Dios pidiendo ayuda y fe para que podamos ver lo imposible realizarse en nuestra vida especialmente como en nuestra familia en el matrimonio en el hogar hermano y quien tiene la oportunidad o quien tiene la autoridad a quien se le ha dado esta responsabilidad sino que al padre de la casa hermano cada padre que no toma su lugar en el hogar hermano un día va a tener que darle cuentas a Dios y le va a tener que decir por qué dejó que el diablo hiciera lo que hiciera con su familia hermano si la familia fue destruida tiene que darle respuesta a Dios por qué permitió que el diablo hiciera eso hermano por qué permitió y no se levantó como varón de Dios para defender su familia para defender su hogar para defender lo que tenía que ser desprendido en la vida de sus hijos y sus hijas hermano nosotros padres tenemos una gran responsabilidad hermano y un día a Dios le tenemos que dar cuenta por qué no hicimos lo que debíamos y si le enseñamos a nuestros hijos hermano entiéndale bien yo sé como cristianos lo hacemos pero aquellos que están perdidos en este mundo que les enseñan a sus hijos del vicio que no deben tomar en su vida hermano tienen que darle respuesta a Dios por eso también oh déjalo lleno ya es hombre que se tomen seis o que fumen sus cigarros o que hagan lo que quieran hacer y al cabo ya es hombre hermano eso no te hace hombre eso nomás va a comenzar a destruir tu vida y que mal consejo que uno como padre le da a sus hijos así hermano de que le diga haz lo que tú quieras hacer al cabo que eres hombre ya cumpliste 18 años te voy a botar fuera de la casa déjame decirle eso yo nunca lo he comprendido hermano es una cosa que yo nunca comprendí no es que yo quisiera estar en control de mis hijos hermano pero eso nunca nunca no lo puedo pensar con mi mente ni contemplar con mi mente hermano de que los padres les dicen a sus hijos a sus hijas cuando tú completas 18 años te voy a botar fuera de la casa y no estamos hablando bueno los del mundo hacen eso verdad pero estamos hablando también de los que dicen que son de Jesucristo hermano vamos a pensar que cosa es esa hermano amén como padre que ejemplo le estamos dando bueno pues yo creo que cuando ese muchacho esa muchacha también especialmente ese muchacho crezca y se case también yo creo que cuando tenga hijos también los va a botar a la edad de 18 años porque porque eso es lo que hizo mi papá conmigo nosotros como padres ponemos el ejemplo malo o bueno pero ponemos ejemplo en la vida de nuestros hijos hermano y luego después nosotros ahí estamos ahí delante de Dios ayúdame mire este muchacho se ha ido en el mal camino pues ¿sabes por qué se fue en el mal camino? porque nosotros tuvimos la culpa como padres nosotros debemos de ser lo que nos arrollamos delante de Dios pedirle perdón a Dios y que si hay una manera que Dios lo pueda rescatar a ese hijo a esa hija que lo rescate hermano pero tenemos que como padres pagar el precio nosotros y de cierto este padre estaba dispuesto a pagar ese precio hermano él andaba buscando él estaba desesperado que su hijo fuera liberado de este demonio y andaba buscando yo sé que probablemente a mí nadie ha venido por ahí por allá hermano pero déjeme decir una cosa nunca vas con los hechiceros nunca vas con los curanderos porque si tú vas como cristiano a los curanderos a los hechiceros hermano te va a ir peor porque tú ya debes ser mejor que eso hermano no busques lo que uno debe buscar pero a un jesucristo le respondió a este hombre hermano a este varón y le dijo a un que como que las palabras que le dijo Jesús las podemos ver como que eran palabras insensitivas palabras duras hermano oiga lo que dice jesucristo hermano y por eso yo no comprendo porque nosotros como cristianos nos ofendemos bien fácilmente cuando un predicador les dice la verdad la verdad se ofende a los cristianos es más tolerante el mundo que los cristianos hermano y sabe por qué el mundo es más tolerante que los cristianos porque el mundo endurece el corazón hermano y los cristianos nos volvemos todos emocionantes en ocasiones hermano oh jesus en mi corazón Cristo es mi amor y no me hables así porque ese no es mi Jesús el que me está hablando a mí amén hermano que te quiere que te hable ahorita así o que Dios te hable cuando te mueras aló y luego después piensa que vas a entrar por esas puertas de perla hermano y te dice Dios párate y oh oh y te dice no 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 ahí viene el lavador por ti te va a llevar no no para arriba no mijo para abajo ahí es donde debes estar aló versículo 19 hermano en este libro el mismo capítulo que dice y respondió él les dijo oh generación infiel hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando os tengo de sufrir trayérmele pero mire lo que dice nuestro señor jesucristo y probablemente nos dice a nosotros también hermano dice oh generación infiel hasta cuando estaré con vosotros en otras palabras hermano como decir que cuánto más le voy a aguantar hombre porque no quieren comprender porque no quieren entender porque no quieren cambiar porque no quieren ser renovados la fe requiere hermano que creamos que incluso lo imposible puede suceder en lo que le pidamos a Dios esa es la fe que uno debe tener hermano y como padres nosotros debemos ser el ejemplo de la fe en nuestras familias hermano no me malentiendan yo le di una esposa por un buen propósito para que lo guiara para que la manteniera en línea ok no para que tome su lugar sino para que le diga lo que esté bien también y lo que está mal en su vida y muchas veces como padre como esposo padre no queremos oír eso hermano pero déjame decirle es de buen provecho para uno si usted tiene una mujer sabia hermano es de bendición para su vida y si no tienes una sabia pues pidele que esté una sabia entonces pero no que te quite la que tienes aló sino que la que tienes la convierte en sabia oh ve lo que dice el pastor te puedo votar yo no porque como que si vas a comprar tu carro nuevo hermano yo no 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 hagas no no agarres lo que el diablo le quiere poner en su mente sino que uno mismo debe cambiar hermano como padres tenemos el deber de velar por nuestras familias estar ahí para ellos en todo momento esa es nuestra responsabilidad varones como padres de estar por nuestros hijos de interceder por nuestros hijos que Dios los toque que Dios los cambie que Dios los haga lo que tengan que hacer en sus vidas hermano para que ellos le sirvan a Dios para que ellos llegan a conocer la salvación de Dios hermano en sus vidas también a uno a otro nos corresponde como padres hermano y aquí déjame decirle uno como padre que no ore hermano que está pecando delante de Dios Samuel le dijo que fue el famoso dicho de Samuel hermano lejos de mí que yo deje de orar por ti que yo pecare contra Dios oh pero pues esas no son las escrituras que nosotros queremos oír esas no son las escrituras las favoritas de uno hermano esas no son y la razón que no son porque requiere que nosotros actuemos en una manera hermano y en esa manera que debemos de actuar en la manera que no nos gusta actuar aló el altar debe estar lleno de varones hermano sean pocos sean muchos debe estar lleno de varones buscando de Dios orándole a Dios pidiéndole a Dios toca mi vida cambia mi vida toca mi familia bendice mi familia bendice mi matrimonio bendice mis hijos bendice mis hijas bendice Dios mío todo lo que tú has puesto en mi vida todo lo que tú me has dado bendícelo padre esa debe de ser la oración de un padre hermanos pero lamentablemente no es porque no sabes tú es domingo tengo que ir al golfo o si no le voy al golfo tengo que ir a la pesca porque no hay nada que comer ya la como si no hay nada en las tiendas hermano aló o no sabes tú yo no tengo que juntar con mis amigos porque no los ha visto todas las semanas que la mujer con los huercos se va de la iglesia aló vulgarmente así una vez como acontecen las cosas hermano pero déjeme decirle varón un día le voy a tener que dar respuestas a Dios y yo no creo que va a ser tan agradable y en ese día se va a arrepentir pero va a ser muy tarde porque hoy es el día hoy es el día donde uno puede cambiar hoy es el día donde uno puede tomar su lugar como debe tomarlo delante del todopoderoso hermano porque somos nosotros llamados hijos de Dios y Dios nos ha dado la responsabilidad que tenemos que cuidar hermano tenemos que velar nosotros tenemos que ser esos soldados hermano en el hogar y si usted tiene esposa hermano dele gracias a Dios que tiene una esposa que le apoya hermano en todo lo que usted hace que está ahí para darle ese ánimo darle ese consejo darle hermano aquello que le falta a uno en ocasiones también y de cierto esa es la voluntad de uno hermano es el propósito de Dios como padres podemos encontrarnos orando hermano y pidiéndole al Señor que traiga la salvación a nuestros hijos perdidos que sane a aquellos que necesitan sanación y aún sea física o sea espiritual hermano cada uno de nosotros hermano en una ocasión pero otra necesitamos una sanidad física o espiritual en nuestras vidas hermano porque cada uno de nosotros pasamos por diversas cosas de nuestra vida en nuestro caminar con Dios hermano aún de cuando estamos perdidos en este mundo hermano pasamos por diferentes cosas que muchas veces todavía las cargamos en nuestra vida aún como padre uno tiene que tomar esa autoridad y traer esa libertad a los hijos a la esposa hermano a su vida propia también pero si nosotros negamos la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres hermano entonces que va a pasar de la familia será que por eso es la razón que hay muchos divorcios hermano será que por eso hay muchas familias sin esposo en la casa aló y no había otro padre también hermano en la biblia que tenía un hijo que estaba muriendo hermano y este padre hizo todo lo que podía para ir en busca de Jesucristo hermano y cuando le encontró le rogaba que viniera para su casa hermano le rogaba le decía si yo ven ven a mi casa mi hijo se está muriendo ven y no eso debe de ser el deseo de un padre hermano eso debe de ser la responsabilidad de un padre hermano no que le dice mujer anda a buscar a alguien que no no hermano esa debe ser la responsabilidad de un padre que un padre diga sabes que mi familia necesita esto y yo tengo que proveyer yo tengo que hacer y si no hay nada más yo tengo que pedirle a Dios que ayude mi familia que rescate mi familia que bendiga mi familia hermano y este padre fue en busca de Jesucristo rogándole a Jesucristo humillándose delante de Dios hermano pidiéndole a Dios ten misericordia sana mi hijo se está al punto de morir pero Jesús hermano todo lo que tenía que hacer es nomás hablar la palabra hermano y la palabra que él hablaba se cumplía y lo vemos en Juan capítulo 4 versículo 49 hermano que dice el del el del rey le dijo señor desciende antes que mi desciende antes de que mi hijo muera dicele Jesús ve tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra de Jesús que le dijo y se fue y cuando ya él descendía los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive muchas veces nuestros no van a ser salvos por nosotros deseando en el corazón pues ojalá 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 uno tiene que venir delante de Dios uno tiene que clamarle a Dios y especialmente si tan pequeñitos hermano ponerlos en las manos de Dios y decir cuido de mis hijos Dios mío pero aún lo que dice la palabra de este padre hermano es que aún cuando Cristo le dijo tu hijo vive él no dijo como sé como yo sé lo que tú me estás diciendo es verdad como yo sé que no es una mentira un truco para nomás para que para que me vaya como yo sé no salió eso en la Biblia no dice eso ok pero yo le meto esto allí para que uno piense hermano con su cerebro también pero este hombre todo lo que dice la palabra que dijo en ese mismo versículo el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo hermano y nosotros como varones tenemos que creer la palabra de Dios hermano así como está escrita porque la palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar hermano en caminar con Dios de cierto este padre tenía fe para creer la palabra de Jesús que había hablado sobre su hijo hermano y como padres tenemos que creer la palabra de Dios y creer que lo que nosotros necesitamos en nuestra familia le recibiremos del Señor hermano será fácil esto hermano pues déjeme decirle que no es fácil no es fácil que digo porque muchas veces oíamos las cosas verdad y dijimos wow tan fácil así no es fácil hermano porque la fe de cada uno de nosotros será siempre probada a ver si es verdad lo que nosotros declaramos delante de Dios hermano la fe de uno siempre hermano será puesta a la prueba a ver si verdaderamente si Dios no hace nada por una temporada a ver si verdaderamente decíamos nosotros creyendo la palabra de Dios hermano y no también también debemos recordar que Dios nos ha convertido en el jefe de la casa hermanos a cada uno de nosotros que somos padres para proteger y para guiar a la familia y esa eso que hemos hecho hermano como costumbre ok porque ha sido como costumbre que viene tu hijo viene tu hija y te pide algo y tú le dices pues anda pregúntale a tu mamá anda dile a tu mamá a ver que dice tu mamá y la mamá le dice pues anda pregúntale a tu papá y ahí están como el yo-yo hermano uno para allá uno para acá pues a cuál entonces y saben por qué eso en ocasiones acontece hermano porque no queremos tomar la responsabilidad como padres si no queremos tomar la responsabilidad de decirle sí o no porque si le dijimos que no de cierto nos vamos a echar de enemigos y si la mamá dice que sí van a ser amigos de ella o si la mamá dice que no entonces nosotros ya quedamos libres ¿aló? dígame que no es verdad hermano ¿eh? que eso ese juego también se juega entre los matrimonios hermano y no debe de ser así tampoco el padre tiene la responsabilidad de decirle si está bien o no está bien si está apropiado no es apropiado hermano y la esposa está para verificar si lo que el padre está haciendo es correcto o no hermano créame le da le da el consejo y dice si está bien o no está bien en lo que está haciendo o lo que está diciendo pero de cierto cuando los discípulos le preguntaron a Jesús hermano aun porque ellos no podían expulsar este demonio de la vida de este joven hermano de este niño entiéndele que desde niño hermano ya era como joven yo creo este niño hermano ya no era niño era como joven ya imagínense cuántos años no estaba existiendo este demonio en este niño hermano y que fue lo que que fue la puerta que se abrió para que este niño fuera endemoniado hermano pues nosotros hoy en día sabemos por qué estos jóvenes de vez cuando se endemonian endemonian hermano porque se han endemoniado y yo le puedo decir porque abren puertas en sus vidas andan ahí con el con la witchy board andan ahí con el que es el witchy board y que con la la magia la magia hermano andan con otras cosas también con la con la que le aquí lo que le dicen la magia blanca pensando que es de Dios cuando es del diablo todavía hermano y así es como le abren puertas al diablo a estos jóvenes aló y no crean en el pasado hermano trajeron trajeron un par de de jóvenes que habían abierto la puerta involucrando con estas cosas de la oscuridad hermano pero Dios los hizo libres entiendes tiene que haber una renuncia también hermano pero anyway en Mateo capítulo 17 versículo 20 hermano ya para terminar Jesús les dijo por vuestra incredulidad porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible más este lineaje no sale sino por medio de oración y ayuno y esto nos habla a nosotros hermano como padres como madres también pero más bien como padres esto nos habla a nosotros también hermano que nosotros siempre debemos de practicar la oración diariamente y el ayuno delante de Dios hermano para que para cuando el día que se ofrezca hermano que necesitamos que elevar una oración a Dios o que tenemos que defender nuestra familia estamos preparados hermano pero muchas veces no estamos preparados hermano porque muchas veces ponemos otras cosas como prioridad en nuestras vidas como esposos como padres y cuando hacemos eso entonces por eso nos sentimos inútiles hermano indefensibles que no hay nada que podemos hacer con nuestra vida pero de cierto al celebrar el día de los padres hermano hay una cosa que nosotros como padres tenemos que recordar que es nuestra responsabilidad hermano como padres y cabezas del hogar esto es lo que nosotros debe de existir en la vida de un padre hermano debe de honrar y amar a Dios en primer lugar y debe de amar a su esposa también ¿salo? y más que eso también debe de ser un ejemplo piadoso para sus hijos y sus hijas hermano entonces no quieren entender que no les arrima la corrección a los hijos cuando es necesario hermano porque si tú no te quieres hacer enemigo y los haces tus amiguitos entonces tus amiguitos te van a decir dude what's happening man te van a comenzar a hablar así ¿qué pasó? ¿qué pasó compa? ¿qué pasó? ya no eres papá ahora eres compa ahora eres ¿qué pasó carnal? ¿aló? bueno ese es el tiempo mío ¿verdad hermano? ahora quién sabe qué dirán anyway pero siempre siempre uno debe de mantener el respeto de sus hijos hermano pero también uno debe de ser el buen ejemplo para sus hijos que sus hijos no puedan decir un día no pues mi papá nunca me enseñó nada me enseñó nomás puras maldiciones me enseñó cómo fumar me enseñó cómo tomar me enseñó cómo hacer un mujerero eso no debe de ser hermano lo que nuestros hijos aprendan de uno deje lo que digan mi papá me enseñó a ser un temeroso de Dios de vivir para Dios y hacer las cosas justas siempre con mi vida eso es lo que deben de ver nuestros hijos de uno hermano aunque te digan regañón pero como quiera era regañón pero nunca cambiaba de lo que decía delante de Dios se le fiel hermano porque como quiera yo no es como todas las cosas ¿verdad? no importa que es tan bueno que trates de ser como quieras te van a ver como el malo a lo mejor que terminen como el malo para Cristo el malo para Cristo que ni que digan el malo del mundo ¿aló? amén aleluya padre le damos gracias y le bendecimos por lo bueno que usted es con nosotros y le damos gracias que de cierto es su palabra la que anhela va a transformar el corazón de nosotros los padres de llevarnos al punto bendito Dios todopoderoso que de cierto en usted ponemos nuestra confianza que de usted buscamos eterno Dios todopoderoso cuando necesitamos ese apoyo en nuestras vidas para nuestras vidas personales nuestro matrimonio nuestras familias bendito Dios nuestros hijos nuestras hijas eterno padre bendiga a estos varones eterno Dios todopoderoso yo le ruego y si esta palabra se les ve padre santo como una palabra muy dura ser no Dios o como palabra sin amor yo le ruego toque sus corazones Dios mío despiértelos eternos padres celestial despiértelos para que puedan ver bendito padre celestial que de cierto es usted el que nos habla a nosotros que tenemos que despertar y que tenemos que como varones esposos en la familia tenemos que tomar nuestro lugar bendito Dios no maltratando la esposa no maltratando los hijos sino que santo Dios guiándolos en el amor suyo bendito padre celestial reconociendo reconociendo que tenemos nosotros también un señor que ve todo lo que acontece en nuestra vida aleluya padre santo le damos gracias por todo y le bendecimos santos nombres aleluya desde ahora y para siempre aleluya le voy a pedir a todos los varones hermanos todos los esposos que pasen esta mañana aleluya pasen la guía de esta altar aleluya aleluya acérquese hermano no te amas quiere como con cuidado así aleluya Dios hermano la palabra muchas veces bueno depende como la como la tomamos nosotros verdad pero puede ser como una palabra muy dura como una palabra muy insensitiva pero déjeme decirle hay una realidad en todo esto y la realidad es que existe un cielo y que existe un infierno y como padres ninguno de nosotros yo creo que desea que sus hijos se pierdan hermano no creo que ninguno de nosotros deseamos que nuestros hijos se vayan a la perdición hermano y que mueran antes de tiempo hermano por eso como padres nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos sean ya mayor de edad o sean todavía niños hermano pero tenemos que ser un buen ejemplo mostrarles el amor de Dios que existe en uno hermano y si verdaderamente no sabemos como que pidamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a mostrar ese amor a nuestros hijos hermano nuestras hijas padre estos son tus varones Dios mío estos son los papás en esta tierra eterno Dios Todopoderoso y usted sabe que cual cada uno de ellos necesita de usted Dios mío y yo le ruego que en el nombre de Jesús de Nazaret que usted toque cada uno de estos varones Dios mío que usted lo bendiga que el Espíritu Santo lo llene padre que su palabra transforme sus corazones Dios mío que de cierto desde este día en adelante padre sean esas nuevas criaturas en Cristo Jesús transformados por el poder de su santa palabra renovados por el poder del Espíritu Santo Dios mío y de cierto que se cumpla el propósito por cual usted los ha bendecido para que sean padres Dios mío en esta tierra bendízalos Dios mío toque sus corazones sane las heridas de eterno Dios que lleven en sus corazones en esta hora padre toque sus mentes bendito padre que santo Dios esos obstáculos sobre sus mentes sean derribadas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y bendito Dios todopoderoso cúbralos con su sangre poderosa mi Señor Jesús cúbralos eterno Dios todopoderoso que cada uno de nosotros de cierto llegue a temer a Jehová aleluya con todo lo que hay en uno eterno Dios bendito padre bendice los eternos padres toca sus corazones eterno Dios y transforma el corazón que necesita que sea transformado bendito padre eso lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret porque solamente usted puede cambiar el corazón solamente usted puede renovar la vida solamente usted puede traer la salvación bendito Dios cual es necesaria en cada uno de nosotros su gracia le damos por lo bueno que usted es en la vida de cada uno de estos varones aleluya thank you Jesus aleluya amen let me have you two girls over here gracias a todos gracias a todos